R de Éxito, episodio 178. Y un modelo de negocio no es más que tener tu ruta de acción en función de lo que quieres construir. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita CursoDePodcastGratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en CursoDePodcastGratis.com. Éxito. Muy contento porque estoy con Servio Fernández. Servio, ¿listo para la parrilla? Listo, siempre listo. ¡Qué bueno! Servio Fernández es CEO y fundador de las agencias de marketing BTL Network y Veo Network. Empresas dedicadas a soluciones innovadoras y efectivas en el mundo del marketing. CEO y cofundador de Coaching Hub, la primera plataforma digital enfocada 100% al cambio, crecimiento y la transformación personal. Creador de la fórmula SER, un método basado en herramientas de coaching para potenciar al individuo desde su poder interior y alcanzar resultados extraordinarios en diferentes áreas de su vida, tanto en lo personal como profesional. Bienvenido, Servio, a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación que te acabo de hacer, si quedó algo por fuera. Y coméntanos algo que la mayoría de la gente no sepa de la persona de Servio Fernández. Bueno, muchísimas gracias, Alex, por la oportunidad y por la invitación. Muy contento de estar aquí el día de hoy contigo. Y bueno, ya dijiste muchísimo de mí, ¿no? Pero no dijiste lo más importante que es que soy una persona con propósito, una persona que tiene conectada su pasión y su propósito a su estilo de vida, ¿no? Como bien lo dijiste, soy fundador de la primera plataforma de crecimiento personal de la Florida, llamada Coaching Hub, donde formamos a coaches en el área, digamos, del life coaching y de la parte de business coaching, ¿no? Ayudamos a esas personas primero a que hagan un trabajo personal y desde ahí puedan empezar una nueva visión de vida alineada a lo que yo llamo el ser, ¿no? Que el ser no es más que estar conectado a tu sabiduría interior, a tu energía y tu razón de ser y de servir, tenerlo sumamente claro en tu camino, ¿no? Claro que sí. Servio, ahora algo curioso de ti, hermano. Tengo una pregunta gastronómica. No sé si recuerdas algún plato favorito que preparaban en casa cuando eras niño, eres venezolano, igual que yo, conocemos toda esa comida tan sabrosa, pero ¿cuál era tu favorita? Una. No, no hay nada como una buena arepa. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Y de las arepas cuál eres tú? Porque mira, está la reina pepeada, la pelúa, la pelúa, carne mechada con queso amarillo, qué sabroso, gente de éxito. Para los que no conocen esa arepa, es de carne mechada o carne de cebrada con queso amarillo, así bien sabrosa y le pones la salsita que tú quieras. Súper, súper, súper rico. Ahora sí, Servio, vamos a entrar a tu zona de genio, tu zona de éxito, de todas tus habilidades, de todos tus atributos. ¿Cuál dirías es tu mayor fortaleza? ¿Qué es lo tuyo? Yo soy un hacedor, ¿no? Me considero una persona que es un doer, ¿no? En inglés, que viene siendo como que esa persona que puede soñar y ha ido materializando sus sueños en el camino, ¿no? Obviamente esa materialización requiere de mucha constancia, disciplina, de reconocimiento hacia uno mismo, de saber quién es uno, ¿no? Y qué realmente, qué es lo que tú quieres en tu vida, ¿no? Soy una persona que me caracterizo por eso, de que cuando me viene un sueño o algo que me motive, que me inspire, voy por ese sueño y lo he conseguido a lo largo de mi vida, ¿no? No ha habido, digamos, emprendimiento o idea que no haya podido materializar. Y de eso se trata la vida, ¿no? De hacer lo que amas, de hacer lo que te gusta, de hacer con aquellas cosas que realmente te muevan a ser mejor. Y sobre todo hoy en día que estamos en esta época de colaboración, es cómo puedo hacer desde mi lugar para contribuir en el crecimiento de otra persona, colaborar a otra persona, ser mejor, y que las personas empiecen a despertar, que entiendan que el poder interior vive dentro de cada uno de nosotros y que si tú lo activas y te conectas con esa fuerza divina que vive en ti, automáticamente vas a poder manifestar lo que realmente quieres en tu vida. Fíjate, mencionaste algo importantísimo, Servio, que eres un doer, un hacedor de cosas. Ejecutas, eres un ejecutivo de acciones. Y fíjate que muchos emprendedores tienen dificultades con esa parte porque esperan a que todo esté perfecto, a que la idea ya esté completada, hasta que todas las cosas estén muy alineadas para en efecto empezar a actuar o a empezar ese proyecto. Ahorita mismo estamos en esta pandemia, muchísima gente está en casa, está preparando esto, mucha gente quiere entrar en el plano de los negocios en línea, pero siendo esta tu fortaleza que es el de ejecutar, el de ser un hacedor, ¿cuál tip específico podrías compartir, que sea práctico, que gente de éxito pueda implementar a partir del día de hoy en esa dirección como hacedor? Mira, lo primero es la confianza en ti mismo, ¿no? Si no hay confianza en ti mismo, automáticamente ya puedes dar por perdido, porque al final esa seguridad, esa certeza absoluta con la que tú manifiestes y hagas lo que vayas a hacer, tiene que verse reflejada en cada una de tus acciones, ¿no? Si no crees en ti, automáticamente ya estás dándole, digamos, el beneficio a la duda, a la adversidad, ¿no? Porque todo emprendedor tenemos que vencer la adversidad de una u otra manera, ¿no? Una de las cosas que nos tenemos que preparar es a vencer la incertidumbre y eso se vence desde la creencia de la autoconfianza, ¿no? Cuando nosotros entendemos realmente dónde está ese poder que vive dentro de nosotros y empezamos a accionar con ese poder, automáticamente eso va generando más confianza en cada una de nuestras acciones. Segundo punto importante ahí tiene que ver con lo que quieres en la vida, ¿no? Tienes que tener claro siempre ese norte, hacia dónde vas a ir, cómo vas a ir y con quién vas a ir, ¿no? Entender cuáles realmente son esos recursos personales que viven en ti para que los pongas a disposición de ese emprendimiento que quieras hacer. Al final, todo se basa en lo que tú quieres, ¿no? En saber realmente distinguir qué es lo que quiero y qué es lo que necesito también, ¿no? Porque otras personas a veces emprenden porque necesitan algo. Pero más allá de querer o necesitar, es hacerlo de lo que tú amas, ¿no? De lo que tú sientes y de lo que tú realmente quieres lograr en tu camino. Fíjate, tienes varios emprendimientos. Estaba leyendo tu biografía y todas las cosas que estás haciendo. Veo que hay varias formas de generar ingresos, varios, probablemente varios modelos de negocios. Cuéntame un poquito de tus modelos de negocios y cómo generas ingresos hoy. Bueno, fíjate, yo vengo trabajando 20 años en el mundo del marketing, ¿no? Y hace, digamos, en el 2016 me desvié un poquito del mundo del marketing para dedicarme realmente a mi propósito. Pero resulta que pude mezclar mi propósito con parte de una de mis pasiones, que era también el marketing, que tiene que ver con todo el tema de la creatividad. Hoy en día trabajo como coach, ayudando a emprendedores a, primero, encontrarse con su ser y desde ahí crear sus modelos de negocios que lo permitan convertirlos, digamos, en una idea sustentable, escalable y rentable. Y también trabajo como mentor o como consultor para empresas y organizaciones que necesiten estrategia en el área de sus modelos de negocio o desarrollo de nuevos negocios en sus empresas, ¿no? Entonces tengo como varios nichos donde yo monetizo, pero al final es siempre conectado a lo que a mí me gusta, que tiene que ver con la creación, con la ejecución, con la parte estratégica y entender que detrás de cada proyecto, de cada, digamos, de cada emprendimiento, siempre hay una propuesta de valor que mejorar, ¿no? Siempre podemos hacer, digamos, que nuestra puesta en escena sea mejor porque la vida también te va poniendo nuevas dinámicas en el camino. Entonces aprender a entender cuáles son esas dinámicas, en el caso que tú lo hablaste ahorita, que estamos en una época de reinvención, en una época donde esta pandemia nos puso a prueba, digamos, a todos, ¿no? Desde muchas áreas, cada quien ha vivido esta situación de una manera distinta. Pero más allá de eso, la situación te está llevando a que te reinventes, a que te conectes contigo y que realmente también te atrevas a ir por más, ¿no? O sea, si la vida te cambió, si perdiste tu empleo en este momento o si tu situación no está en la mejor condición, lo primero que tienes que trabajar es en ti. O sea, tú tienes que buscar tu centro, buscar realmente dónde está esa propuesta interna tuya, donde tú puedas de una u otra manera monetizar haciendo lo que amas. Ahora, esto del emprendimiento, Servio, no es una línea recta. Hay altos y bajos. ¿Podrías compartirnos una historia de tu momento? Ajá, ¿cómo fue que se te ocurrió? ¿Dónde estabas? ¿Dónde se dio ese momento en el que tuviste claro que esto era lo que ibas a hacer? Pero llévanos al sitio al momento, dibújanos el escenario para vivirlo contigo nuevamente. Bueno, fíjate, yo de hecho emigré en el año 2013 aquí a Estados Unidos haciendo marketing, ¿no? Nosotros ganamos una cuenta de una compañía de seguro muy grande aquí en la Florida, teniendo nuestra agencia en Venezuela. Hicimos un pitch, digamos, y ganamos ese pitch, ganamos la cuenta con toda nuestra propuesta creativa y todas las cosas que traíamos. De verdad que innovamos muchísimo para esa empresa. Y ahí me di cuenta de que las ideas no tenían fronteras, ¿no? Que cuando tú vendes aire, porque las personas que venden publicidad venden aire, venden cosas intangibles, al final lo que importa es la forma como tú vendes ese aire, ¿no? Cómo tú sustentes cada una de esas ideas que tienes detrás de ti o que vas a proponer. Y de la forma como tú las vendas es lo que va a hacer que tus clientes confíen en ti o no. Entonces, esa fue una forma de emprender en un país distinto, en un país nuevo para mí, porque en el 2013 yo todavía vivía en Venezuela. Y me tocó venir a conocer el mundo corporativo americano, que es un mundo, digamos, diametralmente opuesto a lo que nosotros vivimos en nuestro país. Pero prevalecieron las ideas, prevaleció la creatividad y prevaleció sobre todo la estrategia, porque siento que un emprendedor, más allá de las ganas que pueda tener, tiene que aprender a ser estratégico, tiene que aprender a medir cada esfuerzo que va haciendo en su camino, tiene que aprender a ser, digamos, más minucioso a la hora de accionar, porque eso es lo que te va, de una u otra manera, a evitar que cometas menos errores. Recuerda que en este país los errores se pagan con efectivo, ¿no? Entonces, si puedes ser lo más preciso y que cometas los menos errores en el camino, vas a preservar mayor, digamos, tu liquidez o tu fondo que tengas de capital para tu emprendimiento. Servio, tu momento más difícil como emprendedor, ¿cuál ha sido? Cuéntanos esa historia. Bueno, fíjate, tuve un problema en el 2016 con un socio, donde no nos pusimos de acuerdo en muchas situaciones, y bueno, se convirtió todo en un conflicto, digamos, una guerra entre egos y como de poderes, ¿no? Y al final del camino terminó eso en una situación legal muy incómoda, pero que nos hizo crecer a ambas personas, ¿no? Porque al final para él era un punto algo que era correcto y para mí también era algo que tenía correcto. Pero más allá de quién haya ganado esa situación, es el aprendizaje que te deja esa situación, ¿no? A veces uno tiene que aprender a ser flexible, tiene que aprender de una u otra manera, a buscar un punto de convivencia, ¿no? Entre las visiones y entender que cuando mejor, cuando ese punto de convivencia no existe o ya no está, tú tienes que de cierta manera cortar eso de raíz, porque los negocios son energía, y cuando la energía se corta o cuando la energía ya deja de, digamos, de ser congruente con la tuya, digamos, en este caso la del socio, ya el negocio se paraliza, el negocio se empieza a frenar, porque el mismo impulso, que es la que lo dirige, que es la de sus dueños, ya no está en esa misma onda vibratoria. Fíjate, esto de tener socios tiene, eso es como un matrimonio, ¿no? Pero después de vivir esta experiencia, Servio, ¿cuál crees que es la mayor lección que te quedó de eso? Mire, la mayor lección es creer en uno mismo, ¿no? No tener miedo en la vida de seguir hacia adelante. Yo después de ahí seguí solo con mis empresas y al final no necesitas de nadie para lograr tus sueños, solo necesitas creer en ti, necesitas trabajar, digamos, en lo que realmente quieres. Y ahí es donde yo entré en el mundo del coaching en el 2016. Ya yo venía trabajando con el coaching desde el 2012, pero en el 2016 fue cuando hice Tony Robbins University. Todo ese año me lo dediqué a trabajarme, digamos, en mi parte interior. Y fue cuando se despertó esa chispa que va hacia esa área de contribuir en el crecimiento de los demás, porque el coaching se convirtió en esa herramienta que me permitió tener claridad, que me permitió tener seguridad, que me permitió de una u otra forma ir estableciendo mi plan de acción. Y bueno, dije, bueno, esto es parte de lo mío, me identifico con esto, es parte de mi pasión y quiero ponerlo al servicio de los demás porque es algo que te va a ayudar a, sobre todo, a accionar de manera consciente, ¿no? Ese pensar, eso que vive dentro de nosotros, esos pensamientos, esas emociones y esas acciones, tienen que estar alineadas a tu verdadero sentir. Es decir, cuando eso no está claro, automáticamente empezamos a vivir desde la incongruencia y cuando estamos en la incongruencia, las cosas no empiezan a salir bien, ¿no? Entonces, y no quiere decir que cuando estés en congruencia salgan bien, pero la vas a enfrentar de una manera distinta, porque lo vas a hacer desde un punto de vista más consciente, entendiendo el para qué de lo que tú quieres de esa situación, ¿no? Fíjate, un momento difícil, una gran enseñanza para aplicarla de inmediato, no después, de una vez, pero vámonos ahora al otro lado de este comedor, Servio, y cuéntame cuál ha sido el momento más sabroso que has tenido como emprendedor, el mayor logro, la mayor alegría, ¿qué pasó? Cuéntanos esa historia. Fíjate, en esa misma historia del 2013, cuando ganamos la cuenta de esa empresa de seguro aquí en Estados Unidos, nosotros entramos con un proyecto pequeño en esa empresa, ¿no? Y nos ganamos el respeto, nos ganamos, digamos, un espacio dentro de esa empresa y nos invitan a hacer como que el pitch para la campaña del 2014. Y yo pido entrar ahí en ese pitch si me daban una opción de presentar, digamos, nuestras ideas, ¿no?, a través de nuestra empresa. Me dieron la oportunidad y, bueno, preparamos nosotros toda esa campaña que estábamos visualizando con el brief que nos dio el cliente. Y, bueno, para sorpresa nuestra, fue la campaña que ganó, ¿no? Y de una reunión que iba a durar 45 minutos, terminó durando tres horas, terminaron aplaudiéndonos y dijeron, esto es lo que estábamos buscando, esto es lo que estábamos necesitando. Y eso fue lo que vendimos, ¿no? Y fue un momento muy glorioso porque fue una campaña que duró casi tres años en el aire, donde tuvo evolución, donde tuvo muchísimos aprendizajes. Y fue cuando entendí que los negocios no tienen frontera hoy en día. Los negocios lo que necesitan es tener claro una visión, tener una propuesta de valor muy fuerte detrás y que ese factor diferenciador que te distinga siempre lo tengas como punto de lanza, ¿no?, como punto de partida en cada uno de tus servicios y en cada uno de tus propuestas que pongas al servicio de tus clientes. ¡Qué emocionante! Servio, ¿a ti te gusta el picante? Bueno, de vez en cuando y de cuando en vez. Bueno, vamos a ver qué tal te va en la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Si eres dueño de un restaurante o negocio y quieres bajar los costos al mínimo, ahora puedes ahorrar hasta un 95% de los cargos que pagas en tu Merchant Account cada vez que un cliente te paga con tarjeta de crédito. Te presento, únetepaylo.com. Podrás aplicar comisiones de servicio a compras o pagos que hagan en tu restaurante o negocio. Y si lo deseas, ofrecer un descuento a los clientes que te pagan en efectivo. ¡Wow! ¡Qué alivio! Con únetepaylo.com bajarás tus cargos de procesamiento de tarjetas de crédito o Merchant Account al mínimo. Visita únetepaylo.com Paylo es P-A-Y-L-O y solicita gratis tu estimado de ahorros. Únetepaylo.com Usualmente como emprendedores queremos hacerlo todo nosotros mismos, pero Servio sabemos que eso no funciona. Ya conocemos cuál es tu mayor fortaleza. Ahora, como emprendedor, ¿cuál dirías que es tu mayor debilidad? Esa parte que no te gusta hacer o en lo que no eres tan bueno. Bueno, soy impaciente. Impaciencia. Sí, la impaciencia es algo que he venido trabajando. Trato de trabajar mi paciencia porque me gustan las cosas para allá. Como lo dije al principio, soy un doer y cuando tú accionas siempre buscas resultados inmediatos. Pero hay cosas que a veces no controlamos y tienes que aprender a aceptar eso en tu camino. ¿Una persona que admires y por qué? Tony Robbins, que es mi maestro, mi mentor y bueno, fue la persona que me ayudó a encontrarme con mi ser y a despertar ese poder interior que vive en mí. ¿Una aplicación que usas en tu teléfono o en tu computadora que te hace la vida más cómoda, más eficiente como emprendedor y que quieras compartir con gente de éxito? No, WhatsApp, porque nos conecta con el mundo entero y bueno, ya se convirtió como parte de una herramienta de trabajo donde incluso compartes archivos, todo lo que necesites a nivel laboral, lo manejas por ahí. Servio, ¿cuál es tu siguiente gran paso? ¿Qué es eso que te quita el sueño por las noches, Servio? Mi gran paso, mi sueño es tener una posada de crecimiento personal. Estoy trabajando para eso. Mi meta está en mi plan de acción en menos de 10 años, ya tener eso estructurado, que es como cuando comienza mi plan de retiro y quiero retirarme haciendo eso, ayudando a otras personas desde un centro o un espacio que tenga que ver con la reconexión del ser. ¿Recuerdas cuál fue tu primer emprendimiento? Sí, era DJ. Ajá, DJ. Bueno, es emocionante, mucha alegría, mucha fiesta, ¿no? Sí, bueno, fíjate, ese fue mi primer emprendimiento, algo que se convirtió en una pasión, que a mí me encanta la música y poner música, de hecho todavía lo hago como hobby, y se convirtió en un negocio a mis 16 años, ¿no? Y a esa edad ya yo montaba fiestas, hacía 15 años, hacía las rumbas del colegio y algo que empezó siendo una pasión se convirtió en un negocio y ahí entendí que tú puedes convertir en una pasión, la puedes convertir en un negocio. En esos momentos de emprender, siempre hay 500,000 pensamientos limitantes en la mente por esto, por aquello, y todos los emprendedores se encuentran en ese momento antes de dar el paso. Brevemente, ¿podrías contarnos qué te detenía de dar el paso, qué te hacía dudar y cómo lo venciste? Mira, es que son muchas variables cuando uno va a emprender, ¿no? Lo importante, como siempre lo digo, es trabajarse uno mismo, porque el primer emprendimiento que uno debe controlar es su propia vida. O sea, tu vida es tu principal emprendimiento. La vida es la que va cambiando y va evolucionando constantemente y tú debes ser el dueño y el timón de tu vida, ¿no? Entonces, los emprendimientos igualmente pasan, porque si tú eres el creador del emprendimiento, primero debes tener claridad en lo que vayas a emprender. Saber para qué quieres emprender, cómo vas a emprender y con quién vas a emprender. Porque cuando hablo de con quién, no solamente los socios, sino de saber el entorno donde tú vas a realizar ese emprendimiento para que también estudies todo tu entorno y de ahí puedas tomar también decisiones que te ayuden, ¿no? Hoy en día estamos en la época de la colaboración donde muchas personas pueden colaborar en tu emprendimiento y puedes hacer que surja más rápido. Fíjate, ahorita estamos haciendo una colaboración. Tú me estás haciendo una entrevista en un podcast que me va a dar difusión y eso es parte del proceso colaborativo, ¿no? Yo tengo una propuesta, una propuesta clara para emprendedores, personas que quieran desarrollar su modelo de negocio y tú tienes un producto donde estás llevándole conocimiento a la gente. De eso se trata la sinergia, de eso se trata la colaboración, que cada quien entregue desde su punto de vista y de ahí puedan hacer un bien en común. Ahora, eso, así fue como lograste vencerlo, pero ¿qué fue exactamente lo que te detenía de emprender? Mira, el miedo a fracasar, ¿no? Ese es el miedo que todos emprendedores tenemos, que si yo, digamos, no salen bien las cosas, ¿qué puede decir la gente de mí? ¿Qué puedo decir yo de mí? ¿Cómo me voy a sentir? Y aprendí que más bien hay que aprender a vivir el proceso. Obviamente, como buen emprendedor, he tenido mis aciertos y mis desaciertos, pero lo importante es ir aprendiendo de cada experiencia, porque cada experiencia te va llevando a un nivel superior, te va dando más aprendizaje, te va dando más conocimiento y sobre todo te va dando más destreza y habilidad para resolver las situaciones. Cuando tú empiezas a entender que las habilidades y las destrezas viven en ti y que la vida te va a pedir o te va a demandar cada vez más herramientas de ti mismo para tu emprendimiento, entonces las cosas empiezan a salir de manera distinta, empiezan a salir mejor y bueno, y empiezas a hacer lo que realmente te gusta, ¿no? Un libro que te haya impactado, Servio, y que quieras recomendar a gente de éxito. El poder de la hora de Eckhart Tolle, me encanta el libro, creo que ese libro para mí despertó muchísimas cosas, fue un nuevo despertar, aprender a procesar el momento presente, el aquí y el ahora. Muchas veces los emprendedores ponemos nuestra mente en el futuro y dejamos de ver el valioso contenido que tiene el tiempo, aprender a vivir cada uno de tus procesos y entenderlos diariamente, no solamente andar pensando qué voy a hacer mañana o qué voy a hacer después en el futuro, sino aprender a vivir un día a la vez, también es importante. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible, así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Si tuvieses que escoger uno, ¿cuál podrías decir es el mejor consejo que has recibido como emprendedor? Mira, mi mejor consejo es ser tú mismo. Ese es tu mayor acto de valentía ante la vida, es tu mayor bendición, siempre lo digo. Y cuando tú eres tú mismo, empiezas a conectar de manera única con los demás porque estás dando tu verdadera esencia como valor al mundo. De tus hábitos y rituales, Servio, ¿cuál podrías mencionar que es el que te ha ayudado más a avanzar, a permanecer, a seguir y lograr cosas importantes como emprendedor? La meditación, Sin duda, la meditación en movimiento. Yo ruedo mucha bicicleta cuando estoy pedaleando. Es una forma para mí de meditación en movimiento, meditación tranquilo en mi casa antes de acostarme en la mañana, dependiendo del momento. Pero ese momento de encontrarte contigo mismo es un momento único porque es donde empiezas a escuchar la voz del alma, esa voz que te demanda ideas, que te da claridad, que te da, digamos, la directriz hacia dónde tienes que dirigir tu vida. Y es aprender a escuchar, digamos, esa voz interior que es la que va a marcar tu camino. Muchas veces andamos muchísimo tiempo afuera de nosotros escuchando todo lo que pasa en nuestro exterior y no escuchamos lo que pasa adentro. Así que cuando utilizamos el poder del silencio empezamos a activar la verdadera luz del alma. Servio, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito y dice así, somos el producto de todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Ahora imagínate estar en los zapatos de una de esas personas que forman el 85% de la población que odia su trabajo. Pero hoy te escucha aquí en Receta del Éxito hablando con el chispeado de todo eso y siente esas cosquillas en el estómago y el deseo de dar ese paso. Si se fuera todo hoy, Servio, y tuvieses que empezar desde cero hoy, pero te queda la experiencia y te queda el conocimiento, ¿podrías enumerar los pasos prácticos, específicos y claros que harías en los próximos 30 días? Claro que sí. Lo primero, siempre lo digo que para emprender hay que tener un modelo de negocio y un modelo de negocio no es más que tener tu ruta de acción en función de lo que quieres construir. Esa es la base para cualquier emprendimiento. Muchas personas empiezan a emprender empíricamente sin tener un modelo de negocio y eso lo que te va a hacer es retrabajar, te va a hacer reaccionar todo el tiempo y no vas a trabajar estratégicamente. Muchas personas lo hicimos en su momento emprender empíricamente, pero después la experiencia te dice que si tú emprendes con estrategia, con disciplina, con enfoque, vas a cometer muchísimo menos errores, vas a capitalizar el tema del tiempo y bueno, vas a ver resultados inmediatos, al final es la forma como hagas las cosas y no como reacciones ante las cosas. Mi gente de éxito, ahí está la receta completa de Servio Fernández. Servio, gracias por estar acá en Receta del Éxito, pero estoy seguro que mucha gente va a querer continuar esta conversación contigo, saber más de todas estas cosas que estás haciendo tan espectaculares de emprendimiento, de coaching y toda esa información. ¿Cuál es la mejor forma de conectar contigo luego una frase de éxito y nos despedimos? Bueno, me pueden seguir a través de mis redes sociales arroba ser tu mismo arroba coaching hub y a través de mi página web serviofernández.com o a través de coachinghublife.com y bueno, mi correo serviofernández arroba coachinghublife.com y bueno, por aquí me pueden encontrar en todas las redes, mis redes las manejo yo directamente y me encanta compartir con gente y escuchar historias también de éxito de emprendimiento y compartir puntos de vistas para crecer y evolucionar. De eso se trata, contribuir en el crecimiento de cada uno de nosotros. Y una frase para terminar tiene que ver con lo que te dije, ser tú mismo es tu mayor poder, es tu mayor bendición, es tu mayor acto de honestidad ante la vida, es tu mayor forma de honrar a Dios desde tu luz y sobre todo desde la voz de tu alma. Cuando manifestamos desde nuestro sentir, la vida también nos empieza a manifestar de esa manera. Mi gente de éxito, ser tú mismo, ser auténtico, ser tú en lo que sea que estés haciendo, nadie puede ser la mejor versión de ti que tú mismo, así que sigue a serviofernandez.com y también todas sus redes sociales. Servio, que no sea la última, será hasta la próxima. Claro que sí, con todo el gusto del mundo y gracias a ti y a toda tu audiencia por acompañarnos en este podcast. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy, visita recetadeléxito.com si se te olvidó, si no recuerdas alguno de estos enlaces, arriba en la barra de búsqueda escribe Servio y vas a tener acceso a la transcripción de esta entrevista, al audio de la entrevista, a las redes, a la página, cómo seguir a Servio Fernández y continuar con él esta conversación. También herramientas de emprendimiento, entrenamientos gratis y mucho más. Será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, Ale. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase Máster sobre Podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro que no se ven. регiérxito.com Gracias por ver el video.